hola qué tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy amigos como pueden ver estamos ahora en la otra frit cocktail amigos en la otra si nos fue bien vamos a darle igual empezamos igual con 1200 vamos a darle de 16 de 17 pesos cada uno y fíjense que hace falta también la misma fresita amigos hace falta la misma fresita en aquella no la pudimos sacar vamos a ver si en esta máquina y amigos ya me pasé aquí por un peso que hacemos le ponemos de 18 para que sea parejo también igual que en aquella pues vamos le poniendo ya que ahí está 18 pesos la vamos a dejar así que ya no va a ser la misma jugada que en aquella en esta va a ser de 18 pesos y pues empezamos amigos empezamos mira nomás empezamos con una estrellita bastante bien amigos premio de 360 vamos a ver si podemos sacar aquí esta fresita en la otra máquina no la pudimos sacar vamos a ver si aquí si sale y nos soltará el bonus está de 314 pesos así que pues a ver si nos toca aquí la suerte amigos de poder llevar nueva en la otra máquina amigos nuestra salvación fue que salió el frit cocktail amigos tenemos una fresita era nomás aquí salió bien rápido la fresita amigos en aquella máquina le batallamos para que saliera y todavía nos paga con las grandes amigos 1080 pesos 1080 pesos amigos con eso llegamos a cuando llegamos a 2226 vamos a intentar llevarnos esa fresita de amigos vamos a intentar llevarnos ese bonus a ver si no lo llega a soltar a ver si no nos baja muy rápido el crédito a ver me la voy a jugar con esa manzana y ahí está amigos 180 muy bien seguimos seguimos a ver vamos del lado derecho y no se quedó fíjense que la otra máquina amigos me estuvo soltando varios rebotes estuvo soltando varios rebotes vamos a ver si esta máquina a ver si también suelta así varios rebotes hasta ahorita de momento no ha soltado ninguno estrellita ahí está amigos otros 360 vamos bien amigos tenemos ahorita 558 pesos ganados a ver me la juego otra vez con la manzana me la juego con la manzana vamos a ver si ahora si le ganamos ahí está amigos 180 muy bien seguimos seguimos y vuelve a salir otra vez y vuelve a salir otra vez del acuerdo del lado izquierdo ahora muy bien se la volvimos a ganar amigos se la volvimos a ganar seguimos estrellita otra vez y no alcanzó a llegar pero de todos modos el coco está bien 180 pesos fíjense que en aquella en la otra máquina amigos logramos sacar los dos frit cocktail el de 50 y el de 100 amigos nos vamos a llevar esa manzana de 360 pesos 360 pesos que se vienen de premio amigos ahí está amigos 360 con eso llegamos a 1900 1902 vamos bastante bien amigos muy bien sale una zandía a ver manzana vamos nuevamente intentar intentar doblarla ahí está así se quedó amigos 180 pesitos más una campanita fresita solamente hemos sacado una amigos y casi al principio salió esa de ahí pero quiero tratar de sacar esta de aquí de arriba amigos para ver si nos podemos llevar este bonus de 322 pues amigos el crédito me está bajando tenemos mil 506 todavía le vamos ganando amigos empezamos con 1200 o ahí le vamos ganando 198 fresita ahí está amigos tenemos una fresita tenemos fresita nuevamente vamos a ver que nos da esa fresita a ver van varias luces van varias luces van 36 126 162 522 558 pesotes me acabo de soltar amigos 558 pesotes con eso llegamos a cuánto llegamos a ver vamos a ver vamos a ver 1956 amigos yo creo que mejor hasta aquí vamos a dejar este vídeo nos vamos a retirar con esos 1956 no sacamos la fresita esa que quería pero es que ya saqué está ya saqué está entonces si le sigo amigos puede que me baje el crédito y no quiero sinceramente quiero retirarme con algo de premio porque todavía falta jugar en algunas otras máquinas así que amigos pues nos retiramos con eso premio bastante bueno amigos así que amigos espero que les haya gustado el vídeo si fue así ya saben dejen su like no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones así que amigos sin más que decir yo me despido cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima adiós